Hoy te voy a traer los 3 mejores celulares gama media recomendados para este 2023 y 2024. Son teléfonos sumamente potentes y con características increíbles, sobre todo bastante brutales. Así que si quieres conocer cuáles son estos 3 dispositivos, quédate viendo el video hasta el final porque te aseguro que el último es el mejor de todos y lo debes comprar. Así que vamos a comenzar con el video. Y en el puesto número 1 vamos a encontrar un dispositivo con una muy buena relación calidad-costo-beneficio. Y te estoy hablando de un celular de la marca coreana Samsung, el Galaxy A73 5G. Un buen dispositivo con buenas características, déjame te explico un poco más acerca de este dispositivo. Y es que aquí vamos a encontrar una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de actualización hasta los 120 Hz y también es un panel que cuenta con tecnología Corning Coliera Glass 5, lo que significa que te va a aguantar bastante bien los arañazos, los rasguños y sobre todo las caídas en tu dispositivo. Pero eso sí, este dispositivo no es indestructible, así que cuídalo bastante bien mi pana. Pero antes de continuar con el video, te tengo un anuncio muy importante mi pana, por si estás buscando un celular con buenas características o un precio bastante desequible. Tengo la mejor página web para ti y aquí vamos a tener a celularesbaratosybuenos.com Te dejaré su enlace aquí abajo en la descripción. Y es que aquí encontraremos dispositivos nuevos, recondicionados y muchas ofertas. Y ahora sí, vámonos con el video. Además tenemos que tiene un panel de 10 bits, lo que significa que te va a dar una muy buena experiencia en cuanto a contenido multimedia. Ya sea videos, series, películas y todas estas vainas vas a llevar una muy buena experiencia debido a los contrastes y sobre todo a la saturación de los colores de esta pantalla. Además, si hablamos del procesador que vamos a encontrar en este Galaxy A73, vamos a encontrar al Snapdragon 778G y hasta 8 GB de memoria RAM con un almacenamiento de 256 GB. Bastante decente para correr cualquier aplicación y sobre todo almacenar todas tus fotos y videos que tú necesites. Y si es poco para ti 256 GB de almacenamiento interno, también lo puedes ampliar con tarjeta micro SD hasta 1 TB. Y sobre todo también si hablamos del puntaje que nos puede otorgar en algunos benchmarks como Antutu, nos puede otorgar más de 489 mil puntos en Antutu. Sumamente potente este dispositivo, el A73. Además, si hablamos de las cámaras, que es de los puntos más fuertes que vamos a encontrar en este dispositivo, como cámaras traseras vamos a encontrar sensores de 108, 12 y 5 megapíxeles como cámara trasera. Y como cámara selfie vamos a encontrar un sensor de 32 megapíxeles. Y sobre todo tenemos buenos resultados en fotografía y sobre todo un video bastante estable que vale la pena y sobre todo es de las mejores cámaras que vamos a encontrar dentro del sector de la gama media. Y en el puesto número 2 vamos a tener un dispositivo de Samsung. Por si a ti no te gustan los dispositivos de Xiaomi, Poco o alguna otra marca rara, sino simplemente estás familiarizado con Samsung, aquí vamos a tener el Galaxy A34 5G. Y te voy a decir que uno de los puntos más fuertes de este teléfono son las cámaras, pero déjame te voy explicando un poco más de las características que vas a encontrar en este celular. Y es que tiene una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de actualización. Realmente también uno de los puntos más fuertes de este Galaxy sin duda también es su pantalla. Y en cuanto a procesador vamos a tener al Mediatek Dimensity 1080 hasta 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Y obviamente también como resultado vamos a tener más de 538 mil puntos en anduto. Lo normal que vemos es la mayoría de gama media, entonces cualquier aplicación no demandante y alguno que otro juego lo vas a poder correr sin ningún tipo de problema. Y como te mencionaba anteriormente, las cámaras son su mayor punto fuerte. Y es que como cámaras vamos a tener cámaras de 48, 8 y 5 megapíxeles con una cámara selfie de 13 megapíxeles. Sus puntos fuertes son buenas fotografías, buen nivel de detalle y un video bastante estable en este equipo. Además algo que no solemos ver mucho por la gama media sin duda es la certificación IP67 con la que cuenta este Galaxy A34 5G. Y el precio de este equipo lo podemos encontrar aproximadamente por los $5,500 pesos mexicanos o $312 dólares. Recuerda que el enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Y si has llegado hasta este punto de este video te sugiero que te suscribas al canal, comentes algo, para que no te pierdas de ningún video que estamos subiendo bastante seguido. Y en el puesto número 3 para cerrar con broche de oro este video, vamos a tener al mejor celular de gama media recomendado para este 2023. Como te lo prometí al inicio del video, vamos a tener un dispositivo sumamente potente y bueno. Aquí te estoy hablando de Realme GT Neo 3D, un dispositivo del que posiblemente no hayas escuchado hablar mucho. Pero del día de hoy te voy a hablar un poco más acerca de las características de este dispositivo. Y es que aquí vamos a encontrar una pantalla Super AMOLED de 6.62 pulgadas con resolución Full HD+, compatible con HDR10+, sobre todo para que te lleves una muy buena experiencia en contenido multimedia. Y su tasa de actualización llega hasta los 120 Hz de tasa de actualización en este dispositivo. Además, si hablamos en cuanto al brillo máximo que puede otorgar, este panel llega hasta los 1300 nits. Y en cuanto a procesador, vamos a encontrar al Qualcomm Snapdragon 870, acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, que nos otorga más de 700 mil puntos en AnTuTu, un dispositivo sumamente potente. Y sobre todo de este top 3 es el más potente que vas a encontrar al mejor precio posible. Y es que también te vas a llevar una muy buena experiencia en cuanto a sonido de este Realme. Y es que aquí vamos a encontrar sonido Dolby Atmos, altavoces estéreo y también vamos a encontrar la compatibilidad con Hi-Rez. Si hablamos de las cámaras, un punto bastante destacable de este Realme sinceramente toma buenas fotografías. Y es que aquí vamos a encontrar cámaras de 64, 8 y 2 megapíxeles para la cámara trasera. Y como cámara selfie vamos a encontrar una cámara de 16 megapíxeles con buenos resultados en fotografía. Además, la batería es un punto bastante destacable de este dispositivo. Y aquí vamos a encontrar una batería de 5000 miliamperios con una verdadera carga rápida de 80 watts. Y el precio de este dispositivo ronda por los 7 mil pesos mexicanos, unos 400 dólares.